El programa Carbono Communitry es un proyecto de 0 CO2. El proyecto trabaja con pequeños productores para reforestar partes de sus fincas. El proyecto no solo ayuda a mitigar el cambio climático, sino para mejorar los medios de vida de los participantes. En este pequeño video les voy a presentar algunos de los participantes y explicarles cómo el proyecto funciona. Mi nombre es Elsa González, trabajo para el proyecto de reforestación San Juan de Limay como responsable del equipo técnico. Mi nombre es María Elisa González Blandón, soy de San Juan de Limay, trabajo para el proyecto de reforestación y tengo reforestadas 4 manzanas. Mi nombre es Amparo Espinosa Celedón, tengo 2 manzanas de té, 2 manzanas forestadas. Soy Abraham Apolinar Jarkín Pino, soy de San Juan de Limay, estoy en el proyecto de reforestación y voy a reforestar 3 manzanas de tierra. Ya sea usando electricidad o combustible para transportarnos, nuestras actividades diarias liberan dióxido de carbono al medio ambiente. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y su impacto se está sintiendo en todo el mundo. Los pequeños agricultores de las zonas más pobres son los más vulnerables a estos efectos, que incluyen sequías extremas, inundaciones y el aumento del nivel del mar. Cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, reduciendo nuestra huella de carbono y apoyando iniciativas que fomenten la absorción de las emisiones de carbono, como la reforestación. 50% de la madera está compuesta de carbono, por lo cual, a medida que los árboles crecen, absorben el dióxido de carbono del aire y lo almacenan en su tejido. Cerca del ecuador, los árboles crecen hasta 10 veces más rápido que en las regiones del norte, por lo que la reforestación tropical es una de las formas más eficientes y rentables de absorber CO2. El programa de carbono, ComuniTree, es una iniciativa de reforestación social en Nicaragua, que colabora con el pequeño agricultor para reforestar partes subutilizadas y degradadas de sus tierras. El programa reconoce que el rol del pequeño agricultor es fundamental en la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Al proporcionarles una fuente de ingresos adicional mediante el pago directo, el programa hace que la reforestación sea una opción viable para todos. Los árboles son más resistentes que los cultivos agrícolas y ayudan a mitigar los impactos de las sequías e inundaciones. ComuniTree sigue el estándar de plan vivo, reconocido mundialmente como el único estándar de compensación de emisiones de carbono diseñado exclusivamente para mejorar el nivel de vida del pequeño agricultor. Cada zona reforestada es asignada usando tecnología GPS y es supervisada anualmente por personal local para asegurar el éxito del programa. Para garantizar la supervivencia a largo plazo de los árboles, el programa utiliza un enfoque innovador que ayuda al agricultor a encontrar valor en los árboles de su finca. Al cumplirse los objetivos de monitoreo, los agricultores participantes reciben pagos regulares de la venta de los bonos de carbono. Estos pagos proporcionan una importante fuente adicional de dinero para el agricultor, para quien el ingreso medio es de alrededor de 80 dólares mensuales. El programa también está diseñado para que algunos árboles puedan ser cosechados para abrir paso a árboles más grandes, proporcionando una fuente sostenible de leña para los agricultores. Comunitree utiliza una variedad de especies de árboles nativos adaptados al clima local. Estos árboles juegan un importante rol en los ecosistemas locales, regulando el clima, restaurando agua a la cuenca, filtrando el aire y apoyando la biodiversidad local. Cada año, el programa contrata cientos de miembros de la comunidad durante la temporada de siembra, convirtiéndose en el mayor empleador de la zona. Juntos, los miembros de la comunidad plantan más de medio millón de árboles, cubriendo una superficie total de 270 cuadras de una ciudad o de 380 canchas de fútbol. A medida que crecen, estos árboles absorberán más de 80.000 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales promedio de 21.000 automóviles. Invertir en el programa de carbono Comunitree ofrece una de las tasas de retorno más altas en la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Esta comunidad está activamente contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. Haz que tu empresa u organización marque la diferencia, mostrando liderazgo y reforzando su marca mediante la compensación de sus emisiones. Contáctanos hoy para calcular y compensar tu huella de carbono mediante el apoyo de esfuerzos de reforestación y de empoderamiento social. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!